Bueno, la idea sería entonces, digamos, un poco guiados por el orden lógico que tiene la guía 6, hacer algunos ejercicios, algunas cuentas ya están, las hicieron en la teórica, pero las repetimos, otras las vieron rápido en la teórica y por ahí les metemos un poquito más de detalle, y bueno, cualquier cosa me interrumpen para hacer preguntas, etc. Como estuvieron viendo, lo que queremos estudiar en este momento son distintos lagrangianos que llevan a ciertas ecuaciones de movimiento, que son las que dan la dinámica clásica de un campo. ¿Por qué nos interesa estudiar no directamente ecuaciones de movimiento, como puede ser la ecuación de Díra, Coe, Glengordo, NoMaxwell, sino ver su formulación lagrangiana? Bueno, en primer lugar porque ya vieron que uno puede sacar resultados lindos como el teorema de Nether, o sea, lo mismo que en la mecánica ordinaria de partículas que vieron en la materia mecánica clásica, donde uno, gracias a la formulación lagrangiana, puede entender mejor sobre las simetrías y las conservaciones, etc. Acá pasa lo mismo, estoy pensando en campos, y tener una formulación lagrangiana de esos campos, en la cual se deduce su ecuación de movimiento, me permite entender un poco mejor las simetrías. Pero a su vez, como también ya estuvieron viendo hoy en la clase, tener una formulación lagrangiana de una teoría de campos es el punto de partida para poder cuantizar ese campo. En muchos lugares se lo suele llamar a esto segunda cuantización, que a mí es un nombre que no me gusta demasiado, porque, fíjense, nosotros acá vamos a estudiar, por ejemplo, la ecuación de Clayton-Gordon, o el lagrangiano de Clayton-Gordon, lagrangiano de Dirac, lagrangiano de Maxwell. Ustedes el lagrangiano de Maxwell lo vieron en física clásica, en el electromagnetismo clásico. En ningún momento llegaron a la ecuación de Maxwell pensando que estaban cuantizando algo. Tenía Maxwell, la ecuación es el conjunto de ecuaciones dinámicas que se llegó históricamente en un proceso largo entre Gauss, Maxwell, Ampere, etc. Y esas son ecuaciones clásicas. Ahí no hubo primero una cuantización y después lo voy a meter acá y voy a hacer otra cuantización. Entonces, en algún sentido, esto no es que estoy cuantizando de vuelta, es simplemente que tengo que repensar estos campos, que yo antes quería pensarlos en términos de funciones de onda, y empecé a ver que cuando trato de formular esa idea en forma relativista, me encuentro con que estudiar las cosas en términos de funciones de onda y de probabilidad tiene un montón de problemas. Entonces, uno puede pensar esas ecuaciones de onda como ecuaciones de onda clásicas, son ecuaciones diferenciales clásicas que me dan la evolución temporal de un cierto campo, campo de Maxwell, campo de Dira, campo de Klein-Gordon, y que lo que uno quiere cuantizar es eso, el campo, en una primera cuantización. Pero bueno, en muchos lugares van a encontrarlo escrito como segunda cuantización y está todo bien, qué sé yo, a mí no me gusta estéticamente llamarlo así, pero no hay ningún problema. Entonces, en principio, nosotros vamos a tener una densidad lagrangiana, como escribí acá, que va a depender de ciertos campos, que los escribí como phi sub i, y sus derivadas, espaciotemporales, y voy a tener una integral en el espacio-tiempo, que la escribo así, de esa densidad lagrangiana, que es lo que yo llamo la acción. Entonces, cuando uno genéricamente dice, bueno, a ver qué pasa con el principio variacional, esto es, varío la acción y pido que sea un extremo, variando los campos, elijo cuáles son mis grados de libertad, que son ciertos campos, hago esa variación y uno llega a las ecuaciones de Bayer-Lagrange para estos campos, que tienen esta pinta de acá. Entonces, cuando yo te presento un lagrangiano, o te presento una cierta acción, vos podés agarrar y, mecánicamente, tratar de aplicar las ecuaciones de Bayer-Lagrange, y eso es algo que yo no recomiendo. Porque, ¿qué pasa? Acá yo la escribí, esta ecuación de Bayer-Lagrange, genéricamente para este campo phi sub i. Si este campo phi sub i es solamente, qué sé yo, el campo escalar, por ejemplo, esta ecuación es sencilla y uno la puede aplicar directamente a ciegas y sale todo bien. El problema es cuando este campo phi sub i empieza a ser algo más complicado, como por ejemplo, el campo Amu, por ejemplo, el campo de Maxwell, es un campo que a su vez son cuatro campos porque tiene un índice del espacio-tiempo. O cuando quiero aplicar esto al espinor de Dirac, el espinor de Dirac, aunque no le escribo un índice para sus cuatro componentes del espinor, sabemos que implícitamente, cuando escribo el psi del campo de Dirac, estoy pensando en un espinor de cuatro componentes. Entonces este tipo de ecuaciones empieza ya a tener ciertas ambigüedades que son más difíciles de aplicar de forma ciega. Con lo cual la receta que yo les recomiendo siempre aplicar, ojo, si ustedes quieren buscárselas para aplicar las ecuaciones de Lagrange y les sale bien, yo no tengo problema. El tema es que, en mi opinión, es que esto te lleva a más errores, a mandarte más cagadas. La forma donde no te podés mandar ningún tipo de cagadas en el sentido de la ambigüedad de cómo derivo acá el campo, y qué sé yo, y los índices, y dónde los meto, y si esto es un espinor, es un espinor columna, un espinor fila, y qué sé yo, bla, bla. Para evitar todo ese tipo de discusión, la manera más no ambigua de encontrar las ecuaciones de movimiento dada una acción o dada una granjera, no, es tomar la acción tal como viene, hacer su variación respecto de cada uno de mis grados de libertad, y pedir que eso sea cero. Y de ahí leer las ecuaciones de movimiento. Entonces, todas las veces que lo voy a hacer en esta clase, lo voy a hacer de esta manera. ¿Está bien? Es la manera en la que yo les recomiendo que siempre lo hagan. Y es la manera en la que te insisto, no te equivocás, el día de hoy estoy haciendo una cuenta en mi trabajo para deducir las ecuaciones de movimiento de la acción de Poliakoff de una cuerda, y hago esto, no hago esto, ¿ok? Siempre les comento que voy a hacer esto. Bueno, vieron, entonces ya, que he dado una acción, en principio variacional de minimizarlo, me he dado unas ecuaciones de movimiento como una espera, y vieron hoy el teorema de Nether. Donde uno tiene una cierta transformación continua, en principio, que me deja invariante la acción. Esta transformación continua, creo que en los casos que vieron hoy, fue simplemente una transformación interna de los campos, es decir, por ejemplo, a una transformación de fase en un campo complejo, pero también este teorema de Nether se puede extender no solo a transformaciones de los campos, sino a transformaciones del espacio-tiempo. Porque como ustedes saben, y ahora después lo discutimos en algunos ejemplos, estos lagranquinos que uno está construyendo son invariantes relativistas. Entonces, a uno también le gustaría entender qué corrientes asociadas o qué cosas se conservan gracias a que puedo formular mi teoría con un lagranjiano invariante relativista. Lo que es seguro es que, como ya les sucedía a ustedes en mecánica clásica, si yo tengo un lagranjiano que tiene una cierta invarianza, las ecuaciones de movimiento no necesariamente van a ser invariantes frente a esa simetría, pero van a ser covariantes frente a esa simetría. Entonces, si yo quiero llegar a ecuaciones de movimiento covariantes ante transformaciones de Lorentz, seguro que voy a tener que escribir lagranjianos invariantes ante transformaciones de Lorentz. Pero como les decía, el teorema de Nether me va a dar, por ese tipo de transformaciones, también me va a dar cosas, corrientes asociadas. Incluso, bueno, la transformación asociada a los bus y a las rotaciones, o sea, a las transformaciones de Lorentz, es una transformación que combina justamente transformaciones de los campos y de las coordenadas del espacio-tiempo. Porque si ustedes se acuerdan, cuando pensamos en términos, por ejemplo, el campo de Klein-Gordon, como discutían hoy, es un campo de spin cero. Si yo hago una transformación del espacio-tiempo, una transformación de Lorentz, ese campo, lo único que cambia son sus coordenadas internas. No cambia como campo, no se mezcla con otros campos. En cambio, si yo estoy pensando, por ejemplo, en el campo, en el espinor de Dirac, como ya estuvimos viendo en la guía pasada, cuando yo hago una transformación de Lorentz, no solamente se cambian las coordenadas del campo, internas, sino que a su vez las componentes del campo se mezclan entre sí. Entonces una transformación de Lorentz es una transformación complicada porque hace las dos cosas al mismo tiempo. Me transforma a los campos y me transforma al espacio-tiempo. Pero bueno, como estuvieron viendo hoy en el teorema, dado una cierta transformación de los campos, este campo es el campo Φ sub i, puede ser cualquier cosa, si la variación infinitisimal ante esa transformación continua la escribo como ε por algo, donde ε es el parámetro con el que controlo la transformación para que sea chiquita, y ese algo, que lo llamé Φ sub i acá, puede depender de los mismos campos, y además puede depender de las coordenadas del espacio-tiempo. Si voy y esa transformación que me dejaba invariante la acción, la hago efectivamente infinitesimal, y me fijo cómo varía el laranjiano, uno en general va a encontrar que el laranjiano varía, o esto me da cero, el laranjiano es invariante, o a lo sumo, en el peor de unos casos, el laranjiano me queda algo proporcional a una derivada total, la derivada total de algo. Que se llame como λ mu. Fíjense que si la variación del laranjiano es una derivada total, la idea es que como el laranjiano, la acción es la densidad de la granjia integrada en el espacio-tiempo, siempre vamos a ver, y lo vamos a ver repetidas veces hoy, todo lo que sean derivadas totales, cuadridivergencias integradas en todo el espacio-tiempo, por el teorema generalizado a cuatro dimensiones de la divergencia, uno puede ver que eso siempre se puede escribir como un integral en el borde del espacio-tiempo, que si pienso que los campos van a cero en infinito, entonces lo puedo tirar. O sea que, uno es en general incluso un poco más laxo, y no pide que el laranjiano sea invariante, y que la variación del mismo t de cero, sino que al sumo sea una derivada total. Bueno, la cuestión es que cuando pasa eso, yo puedo escribir este objeto, esta j mu, la corriente, ya lo vieron en la teórica, que es este λ mu, ese objeto que vaya dentro de la cuadridivergencia, de la variación del laranjiano, menos, acá puso una suma en I, de las derivadas del laranjiano, respecto de las derivadas espaciotemporales del campo Φ sub i, por este Φ sub i, que es este de acá, que es cuánto varió ese campo a menos de esta constante de épsilon de acá. Donde efectivamente, por el teorema, vale que esta corriente, que la construí de esta manera, se conserva. Ahora que ya estuvieron viendo cómo agarrar, por ejemplo, el campo de Klein-Gordon y cuantizarlo, que esencialmente es agarrar y identificar mis grados de libertad y sus momentos conjugados, proponer elevar esos objetos de campos al rango de operadores de campo, y pedir ciertas relaciones de conmutación cuánticas, que es las que uno pide normalmente entre X y P, digamos, en la mecánica cuántica. Como estuvieron viendo hoy, bueno, uno puede realizar eso y ver que, bueno, la teoría libre de Klein-Gordon son una densidad de aguaciladores armónicos, etcétera, todo lo que ya estuvieron viendo hoy. Pero fíjense entonces que uno podría preguntarse, bueno, esta deducción, el teorema que vieron hoy, del teorema de Nether, hacían esta variación, la cuantita, y llegaban a una corriente. O simplemente la ecuación de movimiento, la ecuación a la que uno llega si agarra la ecuación de Aurel-Grange, o agarra y minimiza la acción. Uno se puede preguntar, ¿eso sigue valiendo a nivel de operadores? Una vez que uno cuantice la teoría, ¿valen las ecuaciones de movimiento a nivel de operadores? ¿Valen cuánticamente? ¿Vale el teorema de Nether cuánticamente? Es decir, dada esta simetría que tiene en acción, si yo ahora pienso a los campos como operadores, ¿vale que se puede construir una corriente así, que tiene que ser conservada así o así? No sé si se le hicieron todavía esa pregunta, pero es una buena pregunta para hacerse. Y lo cierto es que la respuesta que a uno le gustaría que fuera, es que sí, que valga. A uno le gustaría que las ecuaciones de movimiento sigan siendo las ecuaciones de movimiento, y que si hay una corriente conservada asociada a una simetría, siga siendo conservada cuánticamente, la respuesta es que no necesariamente. La respuesta es que no necesariamente a nivel de operadores las ecuaciones de movimiento siguen valiendo, a veces sí, a veces no, depende de la teoría. Y fíjense que las ecuaciones de movimiento eran un paso fundamental para poder demostrar el teorema de Nether, porque lo vieron hoy. Para demostrar el teorema de Nether hay un paso donde vos usás las ecuaciones de movimiento. Entonces, si esas ecuaciones de movimiento no las tienen garantizadas en la versión cuántica de la teoría, en la versión en la que estos campos son operadores de campo, entonces tampoco tienen garantizados que valen el teorema de Nether. Respecto a las ecuaciones de movimiento, como les decía, en general no valen, en la teoría cuántica, a nivel de operadores, la conservación asociada a una cierta simetría de las corrientes de Nether, esa en muchísimos casos sí vale, incluso vale tanto que a los casos donde una simetría clásica no vale cuánticamente, se lo llama anomalía. O sea, que imagínense que vale casi siempre. Pero hay muchos casos donde no... ¿Podrías explicar, quizás un poquito, dar un puntapié de por qué no valdría? O sea, ¿en dónde estaría el conflicto que haría que eso no valiera? Porque en principio no veo por qué no valdrían las ecuaciones del movimiento, ¿no? Y bueno, cuánticamente, ¿quién te dijo que la acción es un extremo? Ese es el principio variacional clásico, ¿no? Dada una acción, ¡pum! Vale que los campos que siguen la dinámica son los que extreman esta acción. Ese es tu principio variacional clásico. Cuánticamente, vos no seguís ese camino. Ah, ok, perfecto. Claro, podría no pasar eso, mi premisa. Claro. Fíjate, acordate de todos los ejemplos anómalos que vos veías cuando viste en mecánica cuántica el picture de Heisenberg, ¿sí? Que el picture que en el sentido de operadores era más parecido porque había ecuaciones de movimiento que venían de conmuntar el Hamiltoniano y qué sé yo. Fíjate que ahí no siempre van las mismas, a nivel de operadores, no siempre van las mismas ecuaciones de movimiento para los operadores. Entonces, cuidado. Bueno, como les decía, la conservación a partir de ciertas simetrías muchas veces sí vale cuánticamente y vale tanto al punto de que en los casos donde no vale una simetría clásica a nivel cuántico se lo llama anomalía. Quizás en algún momento en esta materia les contemos alguna anomalía que existe en alguna de las teorías de campo que usamos en el modelo estándar. Matías, te hago una pregunta. Sí. Pareció raro cuando mencionaste eso de que en la mayoría de los casos la corriente se sigue conservando pero sin embargo en la mayoría de los casos las ecuaciones de movimiento no son las mismas. Sí. O sea, hay casos en los que en un mismo ejemplo o en la misma teoría la corriente está bien pero la ecuación de movimiento no y eso me parece medio extraño. Porque, bueno, son sutilezas de cómo definís tu teoría de campos, cómo la regularizás y la renormalizás es una discusión muy muy larga pero, a ver, ¿cómo te lo justifico? Básicamente tiene que ver con que uno puede agarrar por ejemplo cuantizar la teoría y agarrar las ecuaciones de Heisenberg uno puede agarrar el picture que quiera para cuantizar una teoría, el picture de Schroding de Heisenberg el picture de interacción todo lo que ustedes vieron en Mecánica Cuántica. Uno puede agarrar por ejemplo el picture de Heisenberg y ver que cosas muy parecidas a las ecuaciones de movimiento clásicas valen para los operadores a menos de un montón de ambigüedades que hay para definir el producto de operadores. Es uno de los grandes problemas de las teorías de campos que es el producto de operadores. Vos podés definir un cierto operador ahora poner dos que es básicamente un operador que está definido para cada punto del espacio-tiempo pero poner dos operadores en el mismo punto del espacio-tiempo y multiplicarlos que es lo que puede pasar en una acción en una ecuación de movimiento etc. Tiene un montón de ambigüedades cuando se hace una cuantización de una teoría de campos. Entonces hay cosas que valen la teoría de campos como las ecuaciones de movimiento pero que son muy parecidas a las ecuaciones de movimiento y según cómo trabajás un procedimiento que en la teoría de campos se llama regularizar y renormalizar la teoría es que puede que te dé igual o no a las ecuaciones de movimiento. Esa pequeña diferencia puede influir o no en la conservación de las corrientes. En la mayoría de los casos no influye pero hay ciertos casos donde se producen anomalías y cosas que se conservaban clásicamente no se conservan cuánticamente. Bueno, es un detalle ya mucho más técnico de la teoría de campos. Bueno, con esos comentarios generales arranquemos con el campo escalar complejo que ya lo vieron y lo repetimos otra vez lo que uno hace en el caso del campo escalar complejo esta es mi acción esta es mi densidad laranjiana es considerar al campo fi y al campo fi conjugado como les dijo Gustavo como grados de libertad independientes. De alguna forma lo que uno en general hace es considerar cada campo real que tenga la teoría como un grado de libertad independiente. Estos campos acá no son reales pero no es difícil ver que si bien estos dos campos no son reales considerar a cada uno de ellos como un grado de libertad independiente es completamente equivalente a escribirlos en términos de campos reales como por ejemplo así es decir que bueno fi y fi 1 más fi 2 con fi 1 y fi 2 reales y fi conjugado de fi 1 menos si fi 2 con fi 1 y fi 2 reales y si uno hace eso todo lo que voy a contar ahora para fi 1 y para fi 2 obtiene exactamente lo mismo. Entonces en definitiva si bien uno quiere pensar que cada uno de los grados de libertad que uno tiene en un lagrangiano son los campos reales que uno tenga hay veces que uno puede tratar a los campos complejos como tales si tengo en cuenta que agarro el campo complejo y haz su conjugado como grados de libertad independientes. Esta parte de acá de pensarlo de esta manera se los dejo a ustedes como ejercicio. Pero bueno la cuestión es que pienso que fi y fi conjugados son grados de libertad independientes y como les dije en vez de aplicar ciegamente las ecuaciones de la granja lo que voy a hacer es variar la acción. Entonces varío la acción a primer orden obviamente variar la acción es agarrar y variar cada uno de los campos. Y cuando me toca variar un producto de dos cosas que tienen campos varío uno y dejo al otro quieto más dejo al otro quieto y varío el siguiente. Una especie de regla de Limitz vale con la variación. Entonces la variación de la acción va a ser la derivada mu de la variación de este campo de acá por derivada mu de fi más dejar esto fijo derivada mu de fi conjugado por la derivada mu de la variación de fi. Y después en el término de masa también tengo que variar esto por esto más esto variando esto y me quedan estos dos términos de acá. Entonces paso uno variar todos los términos de mi laranjiano bajo el integral en mi acción y teniendo en cuenta que cuando hay productos de cosas voy variando de a una usando una especie de regla de Limitz de la derivación. Segundo paso me quedaron variaciones metidas adentro adentro de derivadas. Esto ¿por qué lo estoy diciendo así como primer paso o segundo paso? Porque lo hago siempre así. Uno lo va a hacer siempre así. Entonces el segundo paso es notar si me quedaron variaciones bajo las derivadas que efectivamente me quedaron. Acá tengo la derivada de una variación y acá tengo la derivada de una variación. ¿Qué hago con eso? Lo que hago es lo que se dice integrar por partes. ¿Qué quiere decir integrar por partes? Fíjense, si yo tengo A derivada mu de un B donde en este B hay una variación lo que hago es decir bueno eso es la derivada de las dos cosas juntas menos la derivada del primero por el segundo. Una regla de vuelta es la regla de Limitz escrita al revés. Entonces siempre que tenga la derivada de una variación lo que voy a hacer es escribir esto como la derivada de todo ese término menos la derivada de lo otro lo que no estaba derivado con esta derivada de acá. Entonces fíjense si hago eso veamos qué pasa con lo que me quedó con derivadas totales que fue esta derivada acá la hago como la derivada total de algo y esta derivada que está acá la hago como la derivada total de algo. Eso me quedó la integral en el espacio-tiempo de una derivada total de, bueno este delta phi conjugado de mu phi y este delta phi de mu phi conjugado. Bueno, esta mu de acá es un typo mío va acá arriba. ¿Ok? Esa mu va acá arriba. Bueno, fíjense que nuevamente como les decía en la introducción me quedo a la integral de todo el espacio-tiempo de la cuadridivergencia de algo. Y eso por la versión cuatrodimensional del teorema de Gauss se puede escribir como integral en el borde del espacio-tiempo que si yo pienso que los campos van lo suficientemente rápido e infinito lo puedo tirar. Entonces en definitiva esa regla de agarrar y la derivada de una variación transformarla en estos dos términos los términos de las derivadas totales los voy a tirar. Se lo ponga acá para decirles por qué lo tiro. Pero una vez que uno ya sabe eso dice listo ahora de ahora en más estas derivadas totales integradas las tiro. Entonces ¿qué me sobrevive? Fíjense me queda la variación me queda la variación de fí conjugado por esta derivada mu aplicada sobre lo otro con un signo menos porque esta regla tiene un signo menos acá. Y este otro término acá también la derivada de fí que tenía esta derivada mu es menos aplicada a la derivada mu de este lado. Entonces ahora sí me saqué de encima las derivadas de las variaciones la derivada de fí conjugado me quedó acá libre y me quedó acá ya estaba libre y la derivada de fí ahora que me saqué de encima esta derivada me quedó libre esta derivada de fí me quedó libre entonces saco factor común todas las variaciones independientes me quedo la variación de fí conjugado Perdón Mati te interrumpo un toque el término que tirás entonces son esos términos de superficie eso es un término de superficie y cómo es que de superficie o sea esto es una divergencia y aplicadas el teorema de divergencia ¿cómo era? si es una versión de cuatro dimensiones del teorema de la divergencia cuando tenés la cuadridivergencia de un cuadrivector integrada en el espacio-tiempo es un integral sobre el borde del espacio-tiempo de esos campos y si esos campos van suficientemente rápido a cero están localizados acá y no en el borde lo puedo tirar perfecto gracias perdón por interrumpir no hay problema bueno entonces recogí ahora que me saqué de encima todas las derivadas sobre las variaciones recogí la variación de phi conjugado y la variación de phi cada una de estas variaciones tiene todo esto que lo multiplica y todo esto que lo multiplica yo quiero que la acción sea un extremo o sea que esto sea cero para variaciones independientes de mi grado de libertad que son phi conjugado y phi o sea que yo puedo decir todo lo que multiplica esta variación tiene que ser cero para que esta acción sea extrema y todo lo que multiplica esta variación tiene que ser cero para que esta acción sea extrema Y de ahí saco mis dos ecuaciones de movimiento para phi y para phi conjugado. Lo que uno obtiene naturalmente es que la ecuación de phi y la ecuación de phi conjugada son consistentes si considero que phi conjugado es realmente la conjugación de phi. Pero eso lo pienso, si quieren, a posteriori. A priori las pienso como grado de libertad independiente. Los invito a ustedes que agarren, escriban este laranjiano en términos de phi1 más phi2 y phi1 menos phi2. Lo escriben con cuidado. Hacen las variaciones, pero ahora para phi1 y para phi2 de manera independiente. Y van a llegar a las mismas ecuaciones de movimiento si lo reconstruyen en términos de phi y de phi conjugado. Y está bueno, como ya saben, es la ecuación de Klein-Gordon. Fíjense, para un campo complejo. Fíjense que, bueno, esta ecuación es una ecuación invariante de Lorenz, porque el campo phi es un campo sin spin, que solo varían sus coordenadas. Este es el naplaciano o el dalamartiano, si quieren. Actuando sobre una función escalar es un invariante de Lorenz. Fíjense que el laranjiano del que partimos también es un invariante de Lorenz, porque tiene una contracción de derivadas acá. Y si el campo phi no transforma, entonces esta contracción así es un escalar de Lorenz. Y este producto así también es un escalar de Lorenz. Entonces, de una acción que es un invariante de Lorenz, llegué a ecuaciones de movimiento que son invariantes de Lorenz. Ahora fíjense, como veían hoy ustedes, esta ecuación, además de la simetría de Lorenz que acabo de comentar, tiene otra simetría por cómo está escrita esta acción. Y es el hecho de que yo puedo transformar una fase en phi y en la fase opuesta para phi conjugado, y esto me queda invariante, y esto me queda invariante. Porque el producto phi conjugado por phi, de cualquier cosa, es como si fuera una especie de módulo de cuadrado. No depende de cómo yo rote ese número complejo. Entonces, de esa simetría interna, esa simetría ante transformaciones de fase, uno puede obtener una corriente usando el término de n. Si ustedes agarran, dicen que phi transforma de esta manera, phi prime es igual a E a I alfa por phi, phi conjugado es E a la menos I alfa por phi conjugado. Enchufan esta transformación en el laranjiano, como vimos recién, el laranjiano no cambia. Hacen esa transformación acá y ven que el laranjiano no cambia, la acción no cambia. Entonces uno agarra y dice, bueno, voy a ver entonces la versión infinitesimal para poder aplicar el teorema de n. Digo que alfa es un cierto épsilon muy chiquito, y expando esta variación a primer orden, a orden épsilon, expando la variación del phi conjugado a orden épsilon, y tengo que la variación de phi y la variación de phi conjugado, uno es I epsilon phi y el otro es menos I epsilon phi. Phi conjugado, acá debería ir un conjugado, este es un typo mío. Entonces uno sabe que a menos del epsilon, lo que me quedaba acá en la variación del phi, es lo que tenía que poner al lado de la derivada del laranjiano respecto de la derivada mu de ese campo, o sea que esto es lo que viene asociado acá, y esto es lo que viene asociado acá en la fórmula del teorema de n. A todo esto no lo dije recién, pero bueno, cuando uno enchufa estas variaciones infinitesimales en el laranjiano, ve que el laranjiano no varía, o sea que ese término extra del teorema de n. N. No lo necesito. Entonces enchufo estas fórmulas acá y llego a una corriente conservada. Fíjense que siempre estas corrientes conservadas se pueden definir a menos de una constante, entonces si yo acá pongo la carga eléctrica, o pongo lo que ustedes quieran poner, o cambio el signo de esta corriente, etc. Si bien habría una definición canónica de esa corriente que es agarrar literalmente como dice el teorema de n. y aplicarlo estrictamente, cualquier constante por esta corriente va a seguir siendo conservada, o sea que en ese sentido sigue siendo una corriente interesante igual. Fíjense, en la guía también les comenta la posibilidad que uno tiene de escribir un escalar, el laranjiano para un escalar real. El laranjiano para un escalar real, es importante observar que a diferencia del laranjiano para el escalar complejo tiene un factor 1 medio acá y un factor 1 medio acá. No tiene derivada mu de fi conjugado derivada mu de fi, porque hay fi de fi, no tiene su conjugado, o sea que acá el término de masa no es fi conjugado por fi, es fi al cuadrado, pero además tiene este factor 1 medio que hay un montón de razones por las cuales va este factor 1 medio acá relativo al factor 1 medio que falta en el laranjiano complejo, en este de acá. Por ahora no vienen al caso a explicarles cuáles son las razones, porque fíjense que un factor global en el laranjiano no me va a cambiar las ecuaciones de movimiento, pero sin embargo quiero que lo vean y se acuerden de este comentario, porque en algún momento esto sí va a ser un poco más relevante. Si yo estoy trabajando con este campo escalar complejo, es real, perdón, tengo un factor 1 medio en el término cinético y en el término de masa del laranjiano, a diferencia del campo escalar complejo, donde esto está normalizado a 1 y a 1, o a la masa al cuadrado. Entonces, bueno, no voy a repetir el ejercicio de la variación de esta acción, porque es muy parecida a la variación de la acción compleja. Es importante, fíjense que acá mi grado de libertad es uno solo, es el campo phi. Entonces, bueno, cuando haga la variación me queda una única ecuación de movimiento para este campo phi, que es real. Fíjense que no tengo corriente conservada como en este caso, porque no existe la transformación de fase para este campo real. Yo no puedo cambiar a phi, a E, a la I, alfa, y a este phi. No existe esa simetría. Fí es real, así que no lo puedo cambiar como una fase, y menos que menos acá, donde no me quede invariante ese cambio. Porque me quedó, esto derivaba mu de phi, derivaba mu de phi, menos un medio de m cuadrado por phi cuadrado. O sea que, como no tengo esa simetría de fase, tampoco tengo esa corriente conservada. No hay ninguna corriente de este tipo para este campo, escalar tan sencillo. Sin embargo, uno se podría preguntar, bueno, pero además de la simetría de que esto es un laranjiano que es invariante de Lorenz, ¿qué simetrías tiene este laranjiano? Ya sé que la fase no está, pero a alguno se le ocurre una simetría que tiene este laranjiano. Translación, ¿traslación en qué sentido? Sumarle algo al campo. Fijate, si yo no tuviera el término de masa, si yo acá le sumo algo al campo, algo constante, efectivamente la derivada de eso no cambiaría, y por lo tanto este término sería invariante de esa traslación que acabas de decir. Sin embargo, acá tengo phi cuadrado, o sea que el laranjiano no es invariante de hacer phi a phi más algo, phi más constante, ¿tá? O sea que con el término de masa, eso no es una simetría. ¿Paridad? Bueno, tiene una especie de simetría de paridad en el siguiente sentido, y esa es la que yo les quería contar. Fíjense que por cómo está escrito el laranjiano, si yo cambio phi a menos phi, eso puedo hacerlo porque phi es real, ahí no estoy metiendo una fase compleja, si yo cambio phi a menos phi, como este término es cuadrático, eso no transforma, y como este término es cuadrático, eso no transforma. Esa es una simetría del laranjiano. Sin embargo, está claro que esa es una simetría discreta. Mandé phi a menos phi, no puedo ir continuamente desde la identidad hasta esa transformación, porque no es una simetría continua, es una simetría discreta. Al ser una simetría discreta, no tengo una corriente asociada a esa simetría. Pero lo que sí seguro puedo afirmar es que como mandar phi a menos phi hace que este laranjiano no cambie, la ecuación de movimiento va a ser covariante entre esa transformación, y eso tal cual, porque la ecuación es lineal en phi, entonces si phi es solución de esta ecuación, menos phi también es solución de esta ecuación. Entonces ahí veo el efecto de esa simetría, a pesar de que no tengo una corriente asociada. Veamos el campo de Dirac. La granjiana de Dirac, tradicional, perdónen acá, esto es psi techo, pero me quedó medio rara esta psi, la quise acomodar y la empeoré. La granjiana de Dirac ya lo vieron en la clase, es básicamente este de acá. Acuérdense que psi techo es psi daga gama cero, o más en detalle, acuérdense, para entonces no habría simetría. Sí, phi yendo a menos phi es una simetría laranjiana. ¿Por qué me decís que no? No se la llama estrictamente paridad, y no, no tiene corriente porque es una simetría discreta. Estoy respondiendo a la pregunta del compañero. Bueno, ¿dónde estaba? Recordemos, psi es un espinor de cuatro componentes, complejo encima. Lo pienso como una filita, de cuatro componentes. Psi techo, que es psi daga por psi, a psi daga lo pienso como una columnita de cuatro componentes. Es la columnita de psi, conjugada. Si techo es eso multiplicado por gama cero, estas gamas, acuérdense en gama cero, y todas las gamas mu que tengo acá, son matrices de cuatro por cuatro, que, bueno, una vez que yo elijo una base, están fijas, pero no, son matrices. Pero bueno, lo importante. De vuelta, como el campo psi es un campo complejo, ¿sí? Y a uno le gusta pensar, como la acción es algo real, o le gustaría a uno que fuera real, y a la energía también le gustaría que fuera real, ¿por qué quiero que la energía no sea real? Porque si yo defino el jamitonema a partir de la energía, la jamitonema es energía, yo quiero las energías reales. Si yo pienso en términos de las energías reales, a mí me gusta considerar los grados de libertad como cada uno de los campos reales que yo tenga. Entonces, como este campo psi es complejo, entonces de alguna manera necesito a su compañero para pensarlos como grados de libertad independiente. Entonces las cuatro componentes de psi, y las cuatro componentes de psi techo, los voy a pensar como mis grados de libertad independientes a la hora de variar esta acción. Fíjense, este comentario es el análogo a considero a phi y a phi conjugado como grados de libertad independiente. Fíjense que el laranjiano conjugado es distinto al laranjiano, o sea, no tengo un laranjiano real. Si yo miro este laranjiano acá, lo conjugo, se los voy a mostrar después, no es real. Sin embargo, como les voy a comentar después, esto no es un problema, ahora van a ver por qué. Pero, por un segundo, casémonos con este laranjiano, y veamos las ecuaciones de movimiento, nuevamente, no usando las ecuaciones de Euler-Lagrange, sino con cuidado, haciendo la variación. Entonces, hago la variación de esta acción. Me queda la variación de este término acá, que es psi techo, ese me quedó sin derivada, así que está todo bien. Y después me queda la variación de este psi de acá, en este segundo término, que me queda bajo una derivada. ¿Qué voy a hacer con eso? Lo voy a tener que integrar por partes. Después me queda la variación de este psi techo de acá, y la variación de este psi de acá. ¿Sí? O sea, el primer paso ya está, varíe el término a término, usando el real limit para las cosas que son de orden 2, 3, 4, en este caso todas cosas de orden 2. Segundo paso, sacarme de encima las derivadas que actúan sobre variaciones. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora se acuerda, dice, pará, esta derivada que actúan sobre una variación, lo escribo como menos el mismo término, pero con la derivada que actúan sobre la otra parte. Ese es el paso, ahora que ya sé que lo puedo hacer. Ahora que ya sé que tiro todas las cosas de borde. ¿Sí? Entonces, una vez que hago ese paso, integro por partes de esto, recojo por un lado las variaciones de psi techo y recojo por el otro lado las variaciones de psi. Ahora fíjense, soy cuidadoso acá, porque a diferencia del campo escalar, por ejemplo, este campo psi es un campo que, nuevamente, o es una tirita o es una columna, ¿Sí? Que tiene un orden bien específico respecto a estas matrices gamma, ¿No? La columnita entra así sobre las matrices gamma, la filita viene a la derecha, las matrices gamma, y ese orden no lo puedo romper, ¿Está? Porque si no, no tiene ningún sentido lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Entonces, eso en el campo escalar no pasa, que el campo escalar es un campo escalar, lo puedo mover para donde quiera, está todo bien. Esto no, este tipo es una columnita, tiene matrices en el medio, etc. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo recojo la variación de psi techo, la pongo del lado izquierdo donde va, multiplicando a todo lo que venía con psi techo, que va a ser este término de acá y este término de acá. Pero respeto el orden. ¿Sí? Y después, del lado, en el segundo término, del lado derecho, recojo el delta psi. Delta psi, ¿Dónde va a venir? Va a venir de este término y va a venir del término este cuando hice la integración por partes. Pero nuevamente, respeto el orden. Entonces, bueno, me quedó que la variación de la acción es todo un paréntesis que multiplica la variación de psi techo más otro paréntesis que multiplica la variación de psi. ¿Sí? Un grado de libertad independientes y yo quiero que esta acción se extrema. ¿Sí? Entonces, quiero que sea extrema para valores independientes de psi techo y de psi. Y por lo tanto, todo lo que multiplica sus variaciones arbitrarias tiene que ser cero. Entonces, este paréntesis es cero y este paréntesis es cero. ¿Sí? Si miro el primer paréntesis, es esto de acá igual cero, es la ecuación de Dirac. ¿Sí? Si miro el segundo paréntesis, es como si fuera una ecuación de Dirac pero para psi techo. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros la obtuvimos, esa ecuación? Nosotros agarramos la ecuación de Dirac cuando queríamos demostrar la conservación de la corriente en lenguaje covariante, lo que vimos es que si agarramos la ecuación de Dirac, hacíamos traspuesto con jugador y multiplicábamos por gama cero, nos quedaba la ecuación de Dirac para la psi techo. Y es esta de acá, que cambiaba básicamente el signo de acá con el signo de acá. Entonces obtuve variando la acción en la ecuación de psi y la ecuación de psi techo. Nuevamente, acá tengo otra vez y miro la acción, esta acción, por cómo está escrita, es invariante si psi transforma con una fase y psi techo transforma con la fase opuesta. Y eso lo puedo hacer porque psi es un campo complejo, no tengo ningún problema. Entonces, puedo pensar en esta transformación, psi transformando en una fase, psi techo con la fase opuesta, el aranjiano es invariante ante esa transformación. Si pienso a alfa como un épsilon chiquito y desarrollo a primer orden, la variación de psi es i épsilon por psi, la variación de psi techo es menos i épsilon por psi techo. Fíjense, aplico el teorema de Néder, el teorema de Néder me dice que tengo que tomar la derivada del aranjiano respecto de la derivada mu del campo psi por la variación asociada del campo psi que es esta i por psi que viene de acá. Debería ser lo mismo para la derivada del aranjiano respecto de la derivada mu del psi techo, pero el aranjiano no depende de la derivada mu del psi techo, que no aparece, no tiene derivadas de psi techo, o sea que hay un solo término. Y bueno, si hago eso, efectivamente llego a esta corriente de acá. Es la corriente que ustedes ya conocían. Ya sabían que esta corriente se conservaba, que este objeto escrito así es un cuadridector relativista, etc. Al margen de esa simetría, fíjense que, y esto se los dejo a ustedes, este aranjiano es un invariante de Lorentz. Este término de acá ya lo habíamos visto. Si techo psi ya habíamos demostrado en la práctica que era un escalar. O sea que este término de acá es un escalar de Lorentz. Que este término de acá es un escalar de Lorentz no lo vimos, pero les dejo a ustedes que lo demuestren. No es tan difícil demostrar que esto también es un escalar. O sea que todo el aranjiano y toda la acción en sí es un invariante entre las transformaciones de Lorentz. Con lo cual, lo que uno esperaría de eso es que si el aranjiano es un invariante de Lorentz, las ecuaciones de movimiento tienen que ser a lo sumo o variantes ante transformaciones de Lorentz. Pero bueno, ya sabemos que lo son, porque ya lo estuvimos viendo, ya lo demostramos, vimos cuáles son las reglas de transformación del psi para que esta ecuación sea la variante de Lorentz. Perdón, ¿por qué si el aranjiano es invariante tienen que ser a lo sumo covariantes las ecuaciones y no también invariantes? ¿Por qué no? Porque fíjate, qué sé yo, a ver, suponete, agarré el aranjiano más sencillo del mundo, que es el de el aranjiano clásico de mecánica clásica y una partícula libre en tres dimensiones, ¿no? Sí, perfecto. El aranjiano es un medio de MX punto cuadrado, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, X punto cuadrado vector, ¿no? X vector punto cuadrado. Ese el aranjiano es invariante entre rotaciones. Si vos variás el vector X punto, si vos rotás el vector X punto, como estás haciendo un producto escalar de X punto con X punto, eso es un invariante de rotaciones. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, también, sí. Bueno, ahora, ¿cuál es la ecuación de movimiento de ese laranjiano? ¿Es una pregunta? Sí. Sí, sí, o sea, tiene un movimiento constante, es una partícula libre. Pero decímela con tus palabras, ¿cómo es? La velocidad por el vector de la dirección. X dos puntos igual cero es la ecuación del movimiento, ¿no? La aceleración. Ah, el movimiento, claro, sí, 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 perdón, creí que me decías la trayectoria. Bueno, X dos puntos igual a cero, ¿es una ecuación invariante entre rotaciones? También. No, es invariante entre rotaciones. Si yo roto el X punto, me queda una matriz multiplicando X punto y eso no es invariante. Ahora, está claro que X dos puntos igual a cero, si yo la roto, después la puedo multiplicar por la inversa de la rotación y me va a multiplicar Claro, estaba pensando eso. Podés volver a tener otra vez tu ecuación. Exacto. Ah, está bien, pero la diferencia es que si vos le haces la inversa, retomás tu ecuación, pero multiplicándola no es exactamente tu ecuación. Ah, perfecto. La ecuación de Dirac no es invariante relativista, es covariante relativista. Se escribe igual en cualquier sistema de referencia, pero cuando yo la transformo, no, no, si valía 38, no vale 38 todo esto de acá. Claro, perfecto, sí, sí, te entendí, te entendí, perfecto, gracias. ¿A qué te refirías? Adiós, una pregunta, ¿podrías repetir por qué motivo el EPSI prima y EPSI techo prima son esas dos cosas que están ahí que después expandiste? Igual que en el caso anterior, o sea, ¿por qué planteamos esa...? Porque es una simetría que veo que tiene la granjera, una simetría ante rotaciones, ante transformaciones de fases. Fíjate que acá EPSI techo, GAMUDEMUPSI, entonces, si yo esto lo cambio con una fase y esto lo cambio con una fase opuesta, este término es invariante, y acá tengo PSI techo y PSI. Ah, está bien, está bien. ¿Está? Ok, está bien, sí, ahora sí. ¿A qué te refieres entonces con qué es covariante? Me mareé. Mariano, ¿quedó respondido con lo que le dije a Juliano o esto me lo escribiste después? Al mismo tiempo, ¿y entonces te quedó claro? No entendí. Mazo. Ajá, ajá. Bueno, fijate, volvé a la carpeta cuando termine la clase y agarrá y fijate, mirá, esta es tu ecuación de Dirac, nosotros vimos que la ecuación de Dirac se escribe así en cualquier sistema de referencia, ¿sí? Aplicando transformaciones de Lorenz siempre se va a poder escribir así. Ahora, fijate la demostración, ¿sí? Para ver que eso valía, nosotros hubo un paso, empezamos a transformar la derivada, empezamos a transformar el campo, etcétera, y tuvimos que multiplicar por un S a la menos uno, en algún momento, ¿sí? O sea, la ecuación no es exactamente igual en cuanto a que si numéricamente vale 28, en el otro sistema de referencia también vale 28. Es igual en cuanto a que se escribe de la misma manera los dos sistemas de referencia, ¿está bien? Pero como este tipo es un espinor, no es un escalar, no es exactamente invariante la ecuación. Es lo que se dice covariante. Se escribe igual en cualquier sistema de referencia. Pero numéricamente, si esto vale 38, en el otro sistema de referencia no vale 38. Solo que se escribe igual la ecuación. ¿Está bien? Bueno. Entonces, de esta simetría tenemos la corriente conservada que ustedes ya conocían, ustedes ya sabían que eso se conservaba, nos viene como regalo de la simetría ante transformaciones de fases de este Lagrangiano. ¿Sí? Como les decía, les dejo a ustedes mostrar que esto es un escalar de Lorenz y esto es un escalar de Lorenz. Volvamos sobre el punto S, la observación. Esto es una observación de una página que voy a hacer, pero que después, una vez que los convenza de que da lo mismo, pretendo que se olviden de esto. Lagrangiano de Dira, como lo escribí, acá lo estoy descomponiendo un poquito, estoy escribiendo psi daga gama cero gama mu, de mu, si, menos m, psi daga gama cero gama, si. Ustedes pueden agarrar y hacer el complejo conjugado de esto, ¿sí? Y ver que efectivamente si hago el complejo conjugado de esto, de toda esta parte de acá me conviene hacer el conjugado hermítico, ¿sí? Y hacen con detalle ese cuello y llegan a este lagrangiano de acá. Entonces ven que efectivamente el transpuesto conjugado del lagrangiano de Dira no es el lagrangiano de Dira. ¿sí? El término de masa queda todo bien, está perfecto, pero el otro término me cambió. ¿sí? Entonces, esto a alguno le podría llegar a molestar que no sea real el lagrangiano porque nuevamente, fíjense que a partir del lagrangiano uno en la mecánica clásica, ¿no? El formalismo lagrangiano y hamiltoniano. Uno a partir de un lagrangiano haciendo la transformación de leyenda correspondiente identificando momentos conjugados, etc. Uno tiene que poder escribir el hamiltoniano en una teoría. Bueno, en este caso la densidad hamiltoniana que integrada será el hamiltoniano en la teoría. Y el hamiltoniano es importante, clásica y cuánticamente. Clásicamente, siempre lo pensamos en términos de energía, cuánticamente va a ser el generador de las traslaciones temporales, si quieren ustedes. a vos les gustaría que el hamiltoniano fuera real. Entonces, podría parecer que es problemático el hecho de que el lagrangiano no sea real. Sin embargo, si ustedes agarran y supónganse que definen un lagrangiano de Dirac modificado, que es el lagrangiano de Dirac original, que escribí en la página anterior, más el lagrangiano de Dirac conjugado, que es este que les acabo de mostrar, que vale esto, me quedó básicamente con un signo menos y la derivada actuando sobre el psitecho en vez del psí. Dividido 2, ustedes agarran esto, claramente esto va a ser real, porque algo más algo conjugado dividido es algo real siempre. Si ustedes hacen eso, les queda esto, les queda la mitad del término original del lagrangiano, más la mitad de este término que obtuve acá a conjugar, y el término de masa me queda igual. Este lagrangiano en algún sentido es un poco más satisfactorio, porque es real, también me molestaba un poquito que no fuera real el otro, y este es real, está todo bien. Si yo le tomo las ecuaciones de movimiento, se lo dejo a usted como breve, agarro este lagrangiano, calculo ecuaciones de movimiento variando sobre el psitecho y variando sobre el psí, me quedan las mismas ecuaciones de movimiento que obtuvimos antes, o sea que da lo mismo, tengo las mismas ecuaciones de movimiento. A su vez, es un poquito más gratificante este lagrangiano, porque fíjense que de alguna manera le da un peso relativo parecido a psitecho y a psí, en el otro lagrangiano era raro, porque solo tenía derivadas actuando sobre psí, y psitecho parecía medio de palo ahí metido, en cambio en este lagrangiano de acá, tengo este término donde psitecho no tiene derivadas y psí tiene derivadas, y este término donde psitecho tiene derivadas y psí no tiene derivadas, es un poco más parejito, encima me da las mismas ecuaciones, es real, ¿por qué uno no se casa con este lagrangiano que es un poco más satisfactorio que el otro lagrangiano? Bueno, lo único que no satisfactorio de este lagrangiano es que tengo más términos, es un poco más molesto, más pesado, pero lo que se puede observar es que este lagrangiano, con este término extra, en realidad es igual al lagrangiano original de Dirac más una derivada total, que es esta de acá, se lo dejo a ustedes ver eso, eso, un poco de esfera de derivadas, eso no tiene nada raro. Entonces, como ustedes saben, lo que uno varía normalmente es la acción, que es la integral de la densidad lagrangiana, entonces, si esta densidad lagrangiana, la que yo modifique, y la densidad lagrangiana original, son iguales a menos de una cuadridivergencia, como estuvimos viendo todo este tiempo, la integral del espacio-tiempo de eso me da lo mismo, ¿está? Es por eso justamente que llega a las mismas ecuaciones de movimiento, ¿sí? Porque esta integral de la densidad lagrangiana modificada es igual a la integral de la densidad lagrangiana original. Entonces, tradicionalmente, este lagrangiano equilibrado que les escribí acá, no se usa, ¿sí? Te la comés, aunque el lagrangiano no sea real, usás este porque es más compacto, y aunque no sea real, no es real, a menos de una derivada total no es real, entonces, no importa, no pasa nada, las derivadas totales las vamos a tirar, ¿está? Pero bueno, olvídense entonces de ese comentario, era solo por si a alguno les molestaba que esto no fuera real, no es real, la densidad lagrangiana es este, conciencia de movimiento, corriente conservada, invarianza de Lore, es todo lo que ya dijimos. Veamos Maxwell, Maxwell libre, ¿sí? Ya lo estuvieron viendo en la teórica, en la genuina de Maxwell libre se escribe con menos un cuarto de F1, F1, nuevamente, estos factores globales tienen algo de convencional, lo que pasa es que una vez que uno mete interacciones y empieza a cazar al campo de Maxwell con otros campos, hay que ser consistente en cómo toma estos factores globales y cómo interpreta las interacciones, ¿está? Factor global tradicional para el campo de Maxwell es este menos un cuarto de acá. Donde, bueno, este tensor F1 es un tensor antisimétrico, el que ya vio la formulación covariante del electromagnetismo en teórica 1, esto ya lo debería saber bien, pero bueno, el que no lo vio, uno puede formular el electromagnetismo en términos de este F1, que es una derivada antisimétrica de un cuadrivector, este cuadrivector a mu, que si lo escribo con los ciencias arriba, tiene al escalar potencial y al vector potencial en su componente temporal y en sus tres componentes espaciales, o sea que el cuadrivector con el índice abajo es el potencial escalar y menos el potencial vectorial. Si uno mira esta ecuación de acá y dice, bueno, voy a chusmear qué tienen sus componentes, las componentes de la diagonal son cero porque es antisimétrico, entonces puedo mirar qué pasa en la componente temporal espacial F0I, si miro en F0I, esto menos la derivada temporal del potencial vector, menos la derivada I espacial del potencial escalar, o sea que esto básicamente es menos el gradiente de phi, menos la derivada temporal del potencial vector, componente iésima, y esto es la componente iésima del campo eléctrico, por definición del campo eléctrico. Si miro las otras componentes, por ejemplo la espacial espacial, si miro la 1, 2, me queda esta derivada antisimétrica, y acuérdense que el B, el campo magnético, era el rotor de A, el potencial vector, entonces si ustedes buscan la definición del rotor en términos de derivadas antisimétricas, van a ver que efectivamente esto es menos la componente 3 del campo magnético, esto es menos la componente de uno del campo magnético, y esto es menos la componente del campo magnético. O sea que F1U básicamente se escribe así, tiene nada más que 6 componentes independientes de F1U porque es antisimétrico, o sea tengo todas las de la diagonal son 0, y las de abajo de la diagonal son menos las de arriba de la diagonal porque es antisimétrico, y entonces en las componentes, en la fila 0, columna 1, 2 y 3, tengo las componentes del campo eléctrico, y en la columna 0, filas 1, 2 y 3, tengo menos las componentes del campo eléctrico, y en estas otras tres componentes espacial-espacial, tengo las componentes del campo magnético, y acá menos esas mismas componentes de acá. fíjense, esta simetría, esto ya lo vieron un poco cuando vieron el electromagnetismo, lo vamos a ver más en detalle en esta materia, este campo, F1U, ese tensor F1U, no transforma, si yo a A1U, lo transformo en un A1U más la cuadrivergencia de algo, no es difícil ver que si A1U lo transformo en A1U más la cuadrivergencia de algo, F1U, que se escribe como una derivada antisimétrica, esta adición al campo A1U se termina cancelando en la definición de F1U, entonces F1U no transforma ante esta transformación. Esto es lo que se llama una transformación de Gage. Entonces bueno, veamos las ecuaciones de movimiento de esta acción, nuevamente, me vino de arriba, menos un cuarto F1U, F1U, comentario, ya de por sí vean que la acción es invariante ante la transformación de Gage que acabo de escribir, porque les dije, F1U no varía con esa transformación, si al campo A1U lo mando al campo A1U más una derivada, la divergencia de algo escalar, F1U no cambia, o sea que la contracción F1U-F1U no cambia, o sea que este lagrangiano es invariante de Gage. A su vez vean que este lagrangiano es invariante relativista también, porque tengo un tensor con los índices abajo y un tensor con los índices arriba, puede ser que se suben y se bajan los índices de la métrica, y estas contracciones sabemos que son invariantes de Lorenz, o sea que esto es un invariante de Lorenz, la construcción. Bueno, esperablemente voy a obtener ecuaciones covariantes entre transformaciones de Lorenz. Agarro la acción, bueno, la escribo, explícitamente en términos de la derivada MUD la número, la derivada MUD etcétera, con índices arriba y con índices abajo, multiplico, estos son dos términos por dos términos, me da cuatro términos, son estos cuatro de acá, todavía no empecé a variar, estoy masajeando un poquito la acción antes de empezar a variarla, porque está un poco redundante escrita así. Fíjense, tengo los dos términos que me vienen del primero con el primero y del segundo con el segundo que son los que van sumando, y los dos términos que me vienen del segundo con el primero y del primero con el segundo son los que van restando. Si ustedes se fijan, miren este paso, es importante, este término es exactamente igual a este término, ¿sí? ¿Por qué? Porque los índices MU y NU, MU y NU, son lo que se llaman índices mudos, como le ponía al compañero que le respondió a una pregunta sobre manejo de índices de Einstein. Índices mudos en el sentido que están contraídos. Entonces, como están contraídos, están repetidos y contraídos una sola vez, yo puedo agarrar y cambiarles el nombre, total da lo mismo, está sumado sobre eso. Entonces, yo al índice MU lo puedo llamar NU y al NUMU. Si no, entonces les cambio el nombre, este término me queda exactamente igual a este término. Lo único que uno tiene que darse cuenta es que tengo una contracción entre el índice de la derivada y el índice de la derivada y una contracción entre el índice del campo MU y el índice del campo MU. Y acá tengo lo mismo. Entonces, cambio los nombres y esto es exactamente lo mismo. Si miran, por otro lado, los dos términos con signo negativo, también son exactamente lo mismo. En este caso, nuevamente, como son índices MU, les puedo cambiar el nombre, a MU lo llamo NU y acá NU lo llamo MU y me queda exactamente igual este término de acá. Pero a su vez, a su vez notar que la contracción que yo tengo acá es la contracción del campo con la derivada del otro y la derivada con el campo del otro. Y acá tengo exactamente lo mismo. Es el mismo término escrito con letras distintas, nada más. Entonces, en definitiva, tengo dos veces lo mismo. De ahí que este en cuarto pasa un medio, me quedaron dos términos nada más, y el menos este lo metí para adentro. Mi acción es un medio de estos dos términos de acá. Ahora sí, que la masajeé un poquito la acción para no tener tantos términos, para que me quedara un poquito más compacta. Fíjense que me quedó un poco más compacta, pero acá perdí la noción de que se puede escribir como F1, 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 pero no me importa, porque yo quiero variar esta acción respecto al campo AMU. Entonces, respecto al campo AMU, lo quería escribir lo más compacto posible, no tener muchos términos al pedo. Ahora sí, varío. Vario mi acción. Me quedan cuatro términos al variar. El término que me queda de variar acá, que es este. El término que me queda de variar acá, que es este de acá. El término que me queda de variar acá, que es este término de acá. Y el término que me queda de variar acá, que es este de acá. Lo primero que hay que observar es que estos dos primeros términos son exactamente iguales. ¿Alguien se da cuenta por qué? ¿Nadie? ¿Por cómo están contraídos los índices? Sí, pero, o sea, es por cómo están contraídos los índices. Pero fíjate, acá la variación del campo AMU tiene el índice ANU y tiene el índice abajo y su derivada abajo. Y en cambio, acá la variación del campo ANU tiene el índice arriba y su derivada arriba. No parecen ser tan iguales. Sin embargo, hay algo que lo hace que sean iguales. A ver si a alguien se le ocurre. Hay alguien escribiendo. Podés subir con Minkowski. Perfecto. Esa es la respuesta. Acuérdense, si yo tengo una contracción de dos índices de Minkowski, de dos índices de Lorenzianos, yo puedo agarrar y hacer U, y da lo mismo. Porque es como multiplicar por dos métricas y cambié el orden. Cambié la contracción. Entonces, puedo hacer con MU y con NU, puedo hacer eso. Acá tengo MU y NU, MU y NU, y puedo hacer U, cambio los dos, y ahí cuando cambio los dos, efectivamente, me doy cuenta que esto es lo mismo que esto. Aquí tengo dos veces el mismo término. Cuando miran la variación de lo que vino del segundo término de acá, que es esta de acá, nuevamente, tengo exactamente lo mismo, solo que no parece por cómo están los índices, pero agarro uno de los términos, le hago así, tac, y me doy cuenta que es exactamente lo mismo. O sea que tengo dos veces todo duplicado. Vuelvo a escribir, ahora el un medio que tenía afuera se me canceló. Me quedó esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora que varié todo perfecto y me di cuenta de todas estas repeticiones que había al pedo dando vuelta. Bueno, tengo esto de acá, tengo derivadas actuando sobre las variaciones. ¿Qué tenía que hacer? Integrar por partes. Integrar por partes no era más que esta derivada mandarla a la otra parte del término, cambiando el signo, porque lo otro, que la otra contribución de integrar por partes era una derivada total que la tiro. Entonces, tac, paso esta derivada acá, paso esta derivada acá, ahora sí me quedaron las variaciones, variación de Anu y variación de Anu me quedaron libres de derivadas, y puedo tomar factor común la variación de Anu. Entonces, la variación de mi acción me quedó la variación de Anu por esto de acá. El derivada Amu derivada Amu de Anu que vino de este término de acá y el derivada Amu derivada Amu de Amu que vino de este término de acá. Entonces tengo que la variación de mi acción es la integral sobre una variación independiente del campo Anu multiplicado por algo. Y bueno, como yo quiero que mi acción sea un extremo, estar en un extremo de mi acción, si quieren, y para variaciones independientes de Anu entonces lo que multiplica a la variación de An tiene que ser cero. Y acá saco mi ecuación de movimiento. Entonces está acá, derivada Amu derivada Amu de Anu menos derivada Amu derivada Amu Fíjense que si de alguna manera saco afuera derivada Amu actuando sobre todo esto, este objeto de acá es lo que yo definí como FmU o sea que mi ecuación es la derivada Amu de FmU igual a cero. Fíjense que la ecuación de movimiento es invariante ante esta transformación. el campo Amu lo mando a Amu lo que yo llamé transformación de Gage antes como la ecuación de movimiento está escrita en términos del campo FmU sigue valiendo esta invarianza. A su vez esta ecuación de movimiento tiene un índice libre en Nu o sea que es un cuadrivector de Lorenz igual a cero entonces eso es una ecuación covariante relativista va a tener la misma pinta en cualquier otro sistema de referencia. ahora supónganse Maxwell acoplado ¿a qué me refiero con acoplado? bueno agarro lo mismo que tenía antes menos un cuarto FmU FmU pero le agrego este término al campo Amu lo acoplo con una cierta J esta J en sus componentes con el índice arriba va a ser una cierta densidad de carga y esta va a ser una densidad de corriente esta J en principio no estoy diciendo nada de quien después llega a tener ciertos campos involucrados que la definen en sí misma pero por ahora pienso es alguna corriente que estoy acoplando a mi campo Amu en este término que es lineal acá. lo primero que uno podría preguntar si yo te doy esta acción es bueno ¿qué pasa con la simetría de que Amu va a Amu más una cuadrivergencia lo que yo llamaba simetría de Gage antes porque antes esa simetría la tenía el laranjiano porque como había dicho FmU era invariante ante esta transformación y por lo tanto la matación FmU es invariante pero ahora el campo Amu me apareció explícitamente acá entonces este término pareciera no ser invariante ante esta transformación sin embargo ahora en breve les voy a mostrar por qué si lo sigue siendo pero bueno variemos esta acción no voy a repetir todo porque la variación de todo esto es la que acabamos de hacer lo único nuevo es este término de acá entonces cuando escribo toda la variación en términos de la variación independiente de mi grado de libertad mi grado de libertad por un paréntesis me quedó lo mismo con el agregado de este menos J nu entonces la ecuación de movimiento me terminó quedando esta de acá si ustedes agarran FmU y lo escriben en términos del campo eléctrico y del campo magnético como les mostré antes y con cuidado se fijan qué son las componentes de esta ecuación son efectivamente las componentes son la ecuación de Gauss y la ecuación de Amper son las ecuaciones con fuentes de Maxwell son las que ustedes ya conocían de física 3 si quieren o bueno de dinámica uno se podría preguntar qué pasa con la ecuación de Faraday que es la que no tenía fuente la que me relacionaba la derivada del campo magnético y el rotor del campo eléctrico o con la ecuación de Gauss para el campo magnético que era que el campo magnético no tiene divergencia que también es una ecuación que no tiene fuentes bueno esas ecuaciones las otras ecuaciones de Maxwell las que son sin fuentes se satisfacen automáticamente porque fíjense que yo estoy escribiendo todo en términos de los vectores potenciales el potencial escalar fi y el potencial vectorial a que los estoy condensando todos en amu pero para poder escribir las ecuaciones de Maxwell en términos de los vectores potenciales tienen que valer las ecuaciones homogéneas las que no tienen fuentes de hecho normalmente el punto de partida era al revés uno decía tengo las ecuaciones sin fuentes y me doy cuenta que gracias a las ecuaciones sin fuentes puedo escribir al campo magnético como el rotor de algo porque tiene divergencia nula y al campo eléctrico lo puedo escribir como menos el gradiente de algo menos la derivada también por la otra ecuación la otra ecuación de sin fuentes eso yo lo hice de entrada dije ya está el campo eléctrico y el campo magnético los escribo en términos de los vectores potenciales pienso a los vectores potenciales como mi grado de libertad y tomo la variación de la acción que me propusieron la de F1U F1U o la de F1U acoplada a esta corriente de acá varío respecto a muy y ahí llevo a las ecuaciones de movimiento que son estas y cuáles son bueno las ecuaciones con fuentes porque las otras ya son automáticamente ya se satisfacen ahora fíjense si ustedes miran esta ecuación fuerte y le piden esta ecuación acá es una ecuación es un cuadrivector porque del lado derecho tengo un cuadrivector y del lado izquierdo también tengo un cuadrivector porque esto que es un tensor con la derivada al estar contraído el índice MU también es un cuadrivector esto es un cuadrivector con el índice libre como lo escribí acá el índice libre es NU entonces yo podría agarrar y tomar la derivada NU a ambos lados de esta ecuación si esta ecuación vale la derivada NU tomada a ambos lados debería también valar entonces fíjense la derivada NU derivada MU de F MU NU que es el lado izquierdo de haber tomado la derivada NU de esta ecuación acá tengo una doble derivada en índices MU y NU y los índices MU y NU están contraídos con los índices MU y NU de este tensor de acá ahora este tensor de acá es antisimétrico y las derivadas son simétricas en MU y NU porque las derivadas conmutan en MU y NU entonces al conmutar las derivadas en MU y NU entonces ser esto simétrico en MU y NU y esto antisimétrico en MU y NU ustedes pueden ver que la contracción siempre la contracción de dos índices simétricos con dos índices antisimétricos es nulo es algo fácil de demostrar antisimétrico con simétrico de a pares siempre es nulo lo mismo que sobrevive es antisimétrico con antisimétrico o simétrico con simétrico pero simétrico con antisimétrico es nulo o sea que la cuadridivergencia de esto en MU el lado izquierdo ya de por sí eso es cero del lado derecho me queda la derivada MU de JNU entonces fíjense que llegué a que esta JNU que yo enchufé ahí arriba se tiene que conservar o sea para que las ecuaciones de Maxwell sean consistentes tiene que conservarse la corriente a la que la acoplo entonces si yo acá digo acoplo una JNU al campo de Maxwell las ecuaciones de movimiento me dicen ojo esta JNU no puede ser cualquier cosa es una corriente conservada y esto ¿por qué lo insisto en esto? porque vamos a acoplar cosas al campo de Maxwell con otros campos con el campo de Dirac por ejemplo para escribir la electrodinámica QVD digamos Quantum Electrodynamics uno tiene que acoplar el campo de Dirac con el campo de Maxwell entonces la manera de acoplarlo va a ser detrás de una corriente conservada porque si no la ecuación de movimiento clásica no va a tener sentido la J tiene que ser conservada ahora fíjense habíamos discutido acá cuando escribimos esto que al escribir esto en términos explícitos del campo A esta simetría que antes veíamos que el FNU lo deja invariante a este término no lo dejaba invariante entonces uno se puede preguntar ¿qué pasa con esta simetría de Gage? ahora si se fijan si ustedes agarran y hacen esta transformación al campo A el laranjiano transformado va a ser igual al laranjiano viejo más esta J MU por la derivada MU o sea esta derivada con la que transformé el campo ¿si? ahora si ustedes integran por partes la diferencia entre el laranjiano viejo y nuevo es esto de acá si ustedes integran por partes esto es decir dicen esto es la derivada del todo menos la derivada de lo otro que es la J MU acá les quedó la derivada de la J MU que es la corriente pero dijimos que la corriente se conservaba entonces como ustedes pueden ver el laranjiano viejo menos el laranjiano nuevo o sea la variación del laranjiano respecto a esta simetría es una derivada total y dijimos que cuando la variación del laranjiano es una derivada total la variación de la acción respecto a esta simetría es nula porque la acción me integra las variaciones laranjianas con lo cual esto sigue siendo una simetría ¿está bien? a pesar de que no parezca tan sencillamente al mirar acá fuerte este laranjiano pero veo que la variación del laranjiano respecto a esa simetría no es más que una derivada total entonces está todo bien bueno volvamos un segundo a Maxwell Lieber teníamos que la derivada mu f mu nudo igual cero la ecuación de evolución para el campo electromagnético sin ninguna fuente en el vacío es esta de acá o sin ninguna interacción del campo electromagnético con otras cosas es esta de acá si escribo f mu nudo explícitamente como la derivada mu da nu menos derivada nu da mu tengo que es esto fíjense que este término de acá como tiene la derivada mu derivada mu contraído es lo que se llama de alambertiano se llama el alambertiano da nu y estas dos derivadas de acá yo las puedo dar vuelta entre ellas derivada mu derivada nu arriba es lo mismo que derivada nu derivada mu abajo o sea que este término lo puedo escribir de esta manera la ecuación la puedo escribir de esta manera hace más de 100 años los matemáticos observaron que gracias a esta simetría de gauge que ya dijimos que tenía nuestra ecuación es posible elegir una mu tal que su cuadridivergencia fuera cero matemáticos y lo físico en realidad Lorenz era físico era las dos cosas y esto es lo que se llama normalmente que seguramente lo vieron quizás en electrodinámica es lo que se llama el gauge de Lorenz es decir uno puede agarrar esta simetría la simetría de gauge y aprovecharla para simplificar un poco el problema en particular la elección de gauge de Lorenz esta de acá es cómoda por varias razones primero porque esta ecuación expresada de esta manera es una ecuación invariante relativista o sea que si el gauge de Lorenz si estoy en el gauge de Lorenz en un sistema de referencia va a estar en el gauge de Lorenz en cualquier sistema de referencia por ejemplo digo hay otros gauge hay otras elecciones de gauge que no son invariantes relativistas como el gauge de Coulomb que es otro tipo de gauge que a veces sirve igual para estudiar radiación y otras cosas ese gauge no es invariante de Lorenz pero este sí este es invariante de Lorenz además este gauge tiene otra ventaja y es que si uno mira la ecuación a la que habíamos llegado para el campo libre ve que tengo la invertida de la nu menos este término de acá pero si derivada mu da nu es cero este segundo término lo puedo tirar y entonces me quedó mi ecuación de movimiento es mucho más sencilla ¿qué ecuación de movimiento es esta? ¿Una ecuación de ondas? bueno es una ecuación de ondas pero también si quieren si quieren pueden pensar que el campo a nu satisface cada una de sus componentes nu una ecuación de Klein-Gordon con masa cero ¿no? ¿te acuerdan? la ecuación de Klein-Gordon era de alambertiano más masa cuadrada más masa cuadrada por phi igual a cero bueno esta es la misma ecuación ecuación de Klein-Gordon para masa cero ¿sí? para cada una de las componentes a nu del campo del campo de Maxwell lo único que tengo que suplementar esa ecuación con mi condición de Gage o sea porque con mi condición de Gage yo permití simplificar esto pero no me la tengo que olvidar cuando yo quiera resolver esta ecuación ¿sí? tendré que ponerle acá con cuenta nu una solución de la ecuación de Klein-Gordon por ejemplo pero voy a tener que pedir que valga el Gage porque si no esta ecuación no vale ¿sí? o sea que ahora mis ecuaciones si quieren son dos la condición de Gage y la ecuación de movimiento simplificada gracias a la condición de Gage y veo ese fenómeno veo que esto es prácticamente Klein-Gordon con más acero ¿está? fíjense lo siguiente es importante comentar esto yo elegí el Gage este de acá que lo llamo Gage de Lorenz fíjense que acá no hay un error muchas veces alguno piensa que esto es el Gage de Lorenz con T ¿sí? es el Gage de Lorenz otro tipo contemporáneo Lorenz también estudiaba estas cosas y entonces el Gage se llama con el nombre del otro tipo el que no tiene la T acá este es curioso también que los dos Lorenz y Lorenz se pusieron a estudiar también otra cosa parecida que era la relación entre entre las no me acuerdo alguna cuestión más este de densidades y temperatura o algo en ecuación que lleva el nombre de los dos que es la ecuación de Lorenz-Lorens pero bueno este es el Gage de Lorenz fíjense que el Gage de Lorenz que es este de acá que yo les dije que uno podía elegir este Gage gracias a esta simetría de buena manera para fijar el campo a mu no me lo fija completamente al campo a mu me termina todavía quedando una simetría residual ¿por qué? esto parece una pelotudez técnica pero cuando después veamos soluciones libres de la ecuación de Maxwell por ejemplo es algo que es importante fijar esto sin fijar el Gage bien entonces insisto esta ecuación el Gage de Lorenz no me fija completamente la simetría esta porque fíjense yo todavía puedo hacer una transformación de Gage como esta entonces si yo le tomo la cuadridivergencia a ambos lados esta transformación de Gage me queda la condición de Lorenz y la condición de Lorenz más el de Alambertiano de esta cosa con la que estoy transformando entonces si la transformación de Gage que yo elijo es con una función omega que tiene de Alambertiano cero si yo estaba en el Gage de Lorenz sigo quedándome en el Gage de Lorenz se dan cuenta entonces me quedó una simetría residual yo puedo encontrar una solución de estas ecuaciones de acá y hacerle una nueva transformación de Gage siempre y cuando el campo a ambos lo esté transformando por una cuadridivergencia de algo que tiene de Alambertiano cero porque todavía me estoy quedando dentro de Gage de Lorenz se entendió esto último lo vamos a volver a ver igual pero es un detalle importante si no se entendió pregúntenme por favor me dejó un poco de duda es decir la idea es una vez hecho el Gage de Lorenz si le vuelvo a hacer otro cambio de Gage ahí al segundo tengo que ver que ese como Omega cumpla que el de Alambertiano es cero claro si yo vuelvo a hacer una transformación de Gage es posible ver que si la transformación de Gage la elijo específicamente no elijo cualquier Omega elijo un Omega con Alambertiano cero entonces fijate si derivada en el viejo Gage derivada a Mood era cero porque era el Gage de Lorenz ahora si este de Alambertiano es cero derivada a Mood en el nuevo Gage también va a ser cero siempre y cuando la transformación tenga Alambertiano cero entonces el Gage de Lorenz no me fija completamente al campo a Mood tengo todavía la posibilidad de hacer una nueva transformación de Gage ya no con la cuadridvergencia de cualquier cosa sino con la cuadridvergencia de algo que tenga Alambertiano cero por último veamos un toque el campo de Proca esto es el campo de Proca en este caso va a ser el campo de Proca real esto es algo que es una modificación que uno podría hacerle al campo electromagnético que no es correcta en el sentido de que el campo electromagnético yo fíjense le estoy agregando básicamente un nuevo término es un término de masa el campo electromagnético al campo de Maxwell no tiene masa todas las mediciones que se han hecho en la historia del electromagnetismo clásico y cuántico son consistentes con que el fotón no tenga masa o sea el campo de Maxwell no tenga masa sin embargo va a haber otros campos parecidos en su estructura dinámica al campo de Maxwell que si van a tener masa por eso no es solo una curiosidad académica agarrar y escribirles esto es algo que nos va a parecer vamos a tener campos parecidos al campo de Maxwell no para el fotón para otro tipo de interacciones que tienen el mismo estilo en términos de sus cuadrivectores este tensor F1NU etc el mismo tipo de dinámica pero que tienen términos tienen masa entonces la manera de darle masa a ese campo es agregando este término de acá veamos las consecuencias de hacer eso yo agrego este término de acá fíjense que con un medio de M cuadrado a mu a mu el campo A es un campo real este por eso llamo la ecuación de Proca real existe la ecuación de Proca compleja no importa esta es la real tomo la variación de la acción respecto del campo a mu la variación de todo este término ya la vimos es sencilla la variación de este término es bastante trivial les dejo a ustedes variar esta acción pero la mitad del trabajo ya está hecho porque es la variación de esto falta variar esto y ponerlo todo junto entonces uno llega a una ecuación de movimiento que es esta de acá el campo a mu libre no está interactuando con ninguna otra cosa lo mismo de antes solo que con un término de masa lo primero a observar ahora sí en este caso eso es insalvable este laranjero no tiene la simetría de gauge que discutíamos antes cambio el campo a mu por a mu más la cuadrivergencia de algo si este término si es invariante este término rompe todo o sea que eso ya es una observación muy importante agregar un término de masa a estos campos a este tipo de estructuras me arruina la invariancia de gauge ya no hay más no está no existe lo que sí puedo decir es que la invariancia relativista la sigo teniendo eso está todo bien esto está construido con contracciones invariantes de Lorenz esto es una contracción invariante de Lorenz todo perfecto pero no tengo invariancia de gauge fíjense también esto es un detalle detalle que se los dejo pensar a ustedes para que lo piensen este término es muy parecido al término que uno usaba para la masa de un campo escalar por ejemplo un campo escalar real era básicamente un medio de m cuadrado o fi cuadrado ¿se acuerdan? sin embargo si ustedes vuelven a la diapositiva por ejemplo del campo escalar real término de masa que tenía esa pinta iba con un menos y en cambio este término de masa que estoy agregando está con un más eso no es un typo de mi diapositiva eso es correcto les dejo a ustedes pensar por qué pero bueno agarramos esta densidad aranjiana su integral es la acción de este campo de proca lo varío y pido que esa variación sea cero la mitad del trabajo ya la tienen hecha lo hacen con este pedacito es una pavada y la ecuación de movimiento que me queda es esta entonces como les decía recién no tengo más simetría de gauge eso ya está claro también desde la ecuación de movimiento acá no hay simetría de gauge por culpa del campo de mu acá me parece explícitamente el fm1 es invariante si quisiera hacer una simetría de gauge pero ya este término no lo es entonces ya está no existe más la simetría de gauge en este caso masivo y ahora uno podría pensar ¿qué pasa? es tomar la cuadridivergencia en nu como hiciste antes para ver una ecuación de consistencia de esta ecuación de acá entonces fíjense si yo tomo la derivada nu de esta ecuación mi ecuación de movimiento nuevamente acá llego a la situación anterior tengo un fm1u que es la derivada antisimétrica del campo mu o sea que es un tensor antisimétrico multiplicado por cosas que tienen derivadas que tienen índices que son simétricas porque yo las derivadas las puedo conmutar entonces esto no es difícil ver es cero es idénticamente nulo entonces me quedó el segundo término básicamente que es derivada nu de anu entonces no me queda otra que para que esta ecuación la ecuación de Proca sea consistente que derivada nu de anu sea cero pero esto es importante acá no es una una condición de gauge el gauge de Lorenz de Lorenz que yo estoy imponiendo porque gracias a la simetría de gauge yo puedo fijar el gauge y decir que esta cuadrivergencia de anu es cero acá no es eso acá simetría de gauge no hay derivada nu de anu igual cero es una consecuencia de consistencia de las ecuaciones de movimiento entonces sabiendo eso diciendo bueno ahora acá este anu tiene que tener cuadrivergencia de anu la ecuación de movimiento me dice eso vuelvo a la ecuación de movimiento original y escribo el fm1u en términos de derivada muda nu menos derivada nuda mu y doy vueltas de derivadas y este término era cero que era lo que antes también pasaba entonces fíjense la ecuación ahora me quedó de alamertiano de anu más m cuadrado por anu igual cero ¿qué ecuación es esa? es la ecuación de Klein-Gordon masiva entonces me está diciendo que la ecuación de Proca sin fijar Gage nada porque acá no hay no hay Gage no hay simetría Gage la ecuación de Proca que es esta de acá gracias a esta condición de consistencia es igual a que es lo mismo que anu cada uno de sus componentes satisfaga la ecuación de Klein-Gordon pero tiene que valer esto y no por una cuestión de fijado de Gage o nada por el estilo tiene que valer esto porque la ecuación es consistente si vale esto si la ecuación de Proca la escribo de dos maneras o es esta que está acá en recuadro o es esta combinación de estas dos cosas acá en recuadro entonces antes digamos en el caso de Maxwell pasaba algo muy parecido sin la masa obviamente pero eso en Maxwell pasaba porque yo estaba fijando el Gage e incluso al final de esa diapositiva les comenté ojo yo incluso imponiendo eso en Maxwell no fijé completamente el Gage todavía me queda una simetría residual de Gage acá la simetría Gage no existe esta condición es una condición de consistencia de la ecuación y nuevamente vale que cada una de las componentes del campo Amu satisface una ecuación de Klein-Gordon bueno y con esto termino terminé la clase de hoy dejé de pensar acá tenía todo comentario que quería hacer esto ya lo dije sí bueno hoy un comentario que quería hacer por una pregunta que habían escrito ahí en el chat cuando estaba terminando la teórica fíjense que lo que hizo el profesor que fue mostrarles como los rudimentos más o menos de cómo se cuantizaba de un campo más sencillo el campo escalar un campo escalar libre imagínense que eso es libre después uno quiere tener interacciones porque el campo libre si no interactúa con nada cómo lo mido cómo lo veo que existe o no existe desde la pregunta que discutíamos el otro día pero bueno un campo libre ustedes vieron los rudimentos de cómo se cuantiza el operador y fíjense que el punto de partida en ese caso era pedir que mi grado de libertad que era el campo y su variable canónicamente conjugada tuvieran un conmutador análogo en la versión campística de lo que es el conmutador tradicional que uno le pide a X y a P a la posición y al momento conjugado el punto de partida era ese y uno veía que expandiendo el campo en modo de Fourier lo que llegaba es que cada modo de Fourier era como una especie de oscilador armónico entonces en definitiva uno terminaba llegando a la conclusión de que una partícula era meter una excitación de oscilador armónico a un momento bien definido sobre el vacío pero que uno podía meter una, dos, tres, cuatro y en particular uno veía que la estadística que seguía de seguir metiendo partículas era la estadística de Voce lo cual es consistente porque era un campo escalar que tiene spin cero y uno normalmente hacía la asociación entre el spin de la partícula y la estadística de la partícula cuando uno veía cosas no relativistas en general alguien te dijo bueno es más en mecánica cuántica si agarrás a Sakura y es vino Dios y dijo que las partículas de spin semientero tienen estadística de Fermi y las partículas de spin entero tienen estadística de Voce Einstein en principio parece un principio una ley física que hay que imponerla como una condición extra sin embargo en el caso de la cuantización que ustedes vieron que sale que efectivamente te da con simetría de Voce Einstein esa simetría viene porque cuando yo elegí que usar para cuantizar mi campo con su momento conjugado que relación de conmutación establecer yo elegí que conmutar pero uno se podría preguntar que pasa si elegís que en vez de poner un conmutador pones un anticonmutador es una pregunta razonable se puede ver es posible ver que si uno intenta cuantizar un campo escalar usando un anticonmutador en vez de un conmutador llega a cosas que violan la simetría de Lorenz cuánticamente uno obviamente no quiere eso entonces la única manera de cuantizar un campo spin cero de manera consistente con la relatividad especial es cuantizarlo con las condiciones de conmutador que como consecuencia me traen que la estadística de ese campo es una estadística de voz si uno agarra y cuando uno toma el campo de Dirac por ejemplo dice bueno quiero hacer algo parecido quiero cuantizar el campo de Dirac identificar el grado de libertad que será mi campo de Dirac su momento conjugado y imponer elevarlos a los rangos de operadores e imponer una relación de computación entre ellos bueno uno ahí tiene que también decidir si pone un conmutador o un anticonmutador y sucede al revés en el caso del campo de Dirac si uno impone un conmutador para la relación cuántica de conmutación fundamental uno obtiene una teoría que rompe la invarenza de Lorenz cuánticamente entonces uno se ve obligado a imponer un anticonmutador como condición de cuantización y al imponer un anticonmutador la consecuencia es que cuando yo empiece a ver qué pasa cuando meto partículas me aparece la estadística de Fermi Dirac en vez de la de Bosch en términos generales hay una cosa que la pueden buscar en Wikipedia que se llama el teorema de spin estadística es decir la relación entre el spin de la partícula y su estadística ya a diferencia de la veíamos cuántica no relativista en cuántica relativista en la teoría cuántica de Campos no es un postulado que hay que ponerlo es un teorema no hay manera de cuantizar de manera consistente con la relatividad especial una teoría relativista rompiendo esa relación el spin está necesariamente ligado a la estadística de la partícula ese era un comentario que quería hacer esto ya lo contestó Gustavo esto ya está una pregunta que les dejo a ustedes para que piensen un poco antes de dejarles abiertos a que ustedes me hagan preguntas es la siguiente fíjense que hasta ahora en lo que estuvimos viendo en sus versiones libres si quieren prácticamente estuvimos viendo vimos esencialmente cuatro o cinco laranjianos un campo escalar real o complejo el campo laranjiano y la ecuación de campo la ecuación de movimiento del campo de Dirac vimos el laranjiano y la ecuación de movimiento del campo de Maxwell y vimos la ecuación de movimiento de un campo parecido al de Maxwell que era este que llamó el Proca que es como el de Maxwell pero con un término de masa ahora fíjense para hablar de Maxwell las ecuaciones de Maxwell antes de ponerle masa acá Maxwell puro o Maxwell acá las ecuaciones de Maxwell estas ecuaciones de movimiento que uno obtiene están acá son ecuaciones que la gente había llegado a finales del siglo XIX antes de conocer la mecánica cuántica son ecuaciones que en principio no tienen nada de cuántica son completamente clásicas estas van a ser las partículas que digamos las ecuaciones de movimiento del campo que bueno cuando uno lo cuantice va a representar al fotón y va a ser el responsable de la interacción electromagnética a nivel cuántico pero esta ecuación a diferencia de la ecuación de Dirac uno llegó clásicamente fin del siglo XIX ecuaciones diferenciales campos eléctricos magnéticos tengo un campo una noción un poco abstracta de algo que está presente en cualquier punto del espacio tiempo y que tiene efectos sobre partículas cargadas que las atraen las mueven etcétera nadie necesitó mecánica cuántica para llegar a las ecuaciones de Maxwell en cambio las otras dos ecuaciones que estuvimos viendo de Klein-Gordon y la de Dirac si quieren son ecuaciones que traten de acordarse el camino en el que llegaron o sea uno pensó en la mecánica clásica dijo bueno acá hay problemas para explicar las órbitas de los electrones en el hidrógeno o las órbitas en general de manera estable entonces impongo una idea estadística respecto de la noción de la existencia de una partícula etcétera y pienso que la partícula lo que la representa es una especie de función de onda encuentro la ecuación de movimiento esa función de onda que es mi ecuación de Schrödinger clásica o sea que es la que vale para la relación de dispersión no relativista típica y después uno agarra y dice bueno para quiero agarrar Schrödinger y generalizarla para el caso relativista obviamente quiero combinar las dos cosas relatividad y mecánica cuántica mientras las velocidades de las cosas sean bajas cuando quiera hacer química por ahí Schrödinger va bastante bien pero cuando me quiero meter acá en cosas de adentro del núcleo como ya justificó un montón el profesor necesito combinar las dos cosas relatividad y Schrödinger bueno cuando quiero ver cómo generalizar Schrödinger para la relatividad y para las relaciones de dispersión relativistas encuentro dos alternativas encuentro Klein-Gordon con sus ventajas y sus desventajas que en definitiva termina describiendo partículas de spin 0 encuentro Dirac que termina describiendo partículas de spin 0 con sus desventajas y sus desventajas pero claramente para llegar a esas dos a Klein-Gordon y a Dirac yo tuve que primero pasar por la idea de cuantizar algo o sea por la idea de construir una ecuación de campo que aunque no termine representando una función de onda porque por ahí la noción de ese campo va a estar relacionada con otras cosas yo pasé por un proceso de partículas puntuales bien ubicadas todo transformar eso en una ecuación de onda cuántica con una noción de probabilidad tratar de poner eso relativista y me queda Klein-Gordon Dirac etcétera entonces tengo que Klein-Gordon en la ecuación de un campo relativista de spin 0 Dirac la ecuación relativista de un campo de spin 1 medio como vamos a ver Maxwell es la ecuación de un campo de spin 1 de más a 0 entonces uno dice pero Maxwell llegó en el siglo XIX y nunca tuvieron que pasar por otro proceso la pregunta que les dejo a ustedes es piensen por qué por qué uno llega a Maxwell 50 años antes que las otras ecuaciones ¿por qué uno llega a esa sin conocer nada de la mecánica cuántica en cambio las otras tuve que ir todo por un proceso entendiendo un poco de mecánica cuántica y recién llegara a Klein-Gordon recién llegara a Dirac les dejo eso para pensar y bueno les dejo abierto a que me hagan alguna pregunta sobre todo esto y damos por terminada la clase adiós buen finde bueno supongo que están rotos si me quieren preguntar lo malo de la práctica es esa que ya los agarran más cansados a los alumnos pero bueno podés subir bajando si ya está bueno dado que son 4 y casi 12 vamos a poder terminar la clase a ver hay algo más en el chat yo sin duda gracias Matías nos vemos hasta luego bueno hasta luego todos ah último último no se vayan después lo repito sino por mail pero les quiero dejar para el viernes que viene viernes que viene el ejercicio 6 de la guía 6 viernes que viene ejercicio 6 guía 6 ¿si? hay unos experimentos para buscar así que no es todo chamullo por eso dije todos los experimentos que se han hecho hasta ahora son consistentes con que el fotón tenga masa cero obviamente son todas cotas inferiores se ha medido entre comillas usando modelo la masa y siempre obtenés que la si existe tiene que ser menor a no sé cuántos 10 a la menos no sé cuántos electron ball sobre ese cuadrado o sea que está cotada a ser algo muy chiquitito nunca puede despertar que sea cero porque medida que algo es cero es decir es difícil pero todo es consistente hoy en día todos los datos experimentales cuánticos y clásicos son consistentes con que la masa sea cero una cosa para agregar es que algunos de esos experimentos es más buscando materia oscura para los llamados fotones dark quien sigue al fotón del electromagnetismo habría que ver bien qué experimentos te referís pero como comentario bueno yo de verdad me tengo que ir porque tengo reunión con el tipo que me adquiere del departamento para renovar el contrato esperemos la reunión os mando un saludo bueno saludos entonces nos vemos el martes chao Matías nos vemos